La próstata es una transformación de las células propias de la próstata. La próstata se divide en dos segmentos y esos segmentos se dividen también a su vez en dos partes, pero esto aparece más comúnmente en uno o en ambos lóbulos, en la parte central de la próstata, a veces en la periferia. Pero pues es una transformación que ocurre por daños crónicos, un daño que va siendo muy relacionado con la cuestión hormonal. Tiene mucha dependencia, el cáncer de la próstata tiene mucha dependencia de la testosterona, de la hormona masculina y no necesariamente pacientes que puedan o personas, hombres que puedan tener niveles altos de testosterona, tienen el riesgo de padecer cáncer de próstata. El cáncer puede aparecer por un montón de cuestiones, cuestiones infecciosas crónicas, cuestiones inflamatorias. Lo que sí está bien relacionado son las cuestiones genéticas, las cuestiones, si hay cuestiones familiares, donde haya habido familia de primera o segunda línea con cáncer de próstata o de mama o de estómago, son pacientes que pudieran tener un poquito más de riesgo de padecer cáncer de próstata. Pero pues el riesgo principal y lo que nos tiene que preocupar es que el riesgo principal es ser hombre. O sea, el hecho de tener la próstata ya nos confiere el riesgo de padecer cáncer y por eso la importancia de saberlo y de al llegar a la edad, pues empezar a cuidarnos, porque al final de cuentas el órgano no se ve, el órgano no se siente. Realmente las manifestaciones cuando aparecen, aparecen cuando ya la próstata tiene un volumen muy grande y empieza a ser compresivo y afecta la micción, el ir a orinar, cambios en la orina. Pero antes se puede prevenir para evitar a llegar a un punto tan radical donde sea un cáncer avanzado.